¡Hola, hola mi gente! Mi nombre es Manuel Belges y están viendo La Magia de Prosperar. ¡Comencemos! Bienvenidos a mi primer video, estoy sumamente emocionado ya que este proyecto lo estaba programando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde cuando empecé mi libro La Magia de Prosperar en la Salud, en el Amor y en el Dinero. ¿Por qué le puse el nombre La Magia de Prosperar? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, como también por qué comencé este proyecto. También vamos a hablar un poco de mi misión y la visión para este proyecto. Pero antes que nada quisiera decirles, Dios nos da la oportunidad todos los días, desde que nos levantamos y respiramos, a comenzar a escribir un capítulo nuevo en tu vida. Por eso te invito a que tú empieces a escribirlo desde ahora en adelante, como yo lo hice. Y por eso es que estoy haciendo este libro, porque dije yo, bueno Manuel, hasta ahorita estás haciendo lo mismo, tienes una vida muy rutinaria, estás viviendo una vida en modo piloto. Entonces tienes que hacer un cambio en tu vida y por eso empecé a aplicar nuevos hábitos para que yo pudiera cambiar y poder ser mejor persona y querer prosperar y tener una calidad de vida. Entonces comencemos a explicar un poco lo que es el nombre de mi canal, que es La Magia de Prosperar. Bueno señores, vamos a explicar un poco lo que es el nombre de la Magia de Prosperar. Vamos a definir primero lo que es Magia. Esto lo saqué desde Wikipedia y nos dice que es un conjunto de habilidades con lo que se hacen cosas sorprendentes y extraordinarias. Ahora vamos a pasar al lado de lo que significa prosperar. Este también lo sacamos de Wikipedia y significa lo siguiente. Mejorar progresivamente teniendo éxito en los aspectos económicos y sociales. En resumen es tener una mejor calidad de vida. A veces, muchas veces confundimos prosperar con el dinero, pero realmente el dinero no es lo todo. Pero prosperar tiene que ser una calidad de vida en general. Entonces, ¿por qué le puse La Magia de Prosperar? La Magia de Prosperar le puse porque es un conjunto de hábitos que nos ayuda a conseguir una calidad de vida. Entonces, La Magia es un conjunto de hábitos que nos ayuda a conseguir una calidad de vida. Por eso el nombre La Magia de Prosperar. Ahora, juntando la magia y la prosperidad, tenemos una vida feliz y exitosa. Ahora, quisiera mencionarles un poco de lo que es mi misión de este proyecto. Realmente, este proyecto es proveer a muchas personas las experiencias de aprendizaje en videos y por escrito, o sea, por mi libro que estoy escribiendo. Tenemos un modelo de vida para que puedan lograr la efectividad y una sana calidad de vida. Esa es mi misión, señores. Mi misión sería entonces, aspiro a poder lograr que cada ser humano disfrute cada momento de su vida. Desarrollando sus capacidades en la salud, en el amor y en el dinero. Bueno, señores, espero que les haya gustado este video. Si te gustó y quieres seguir viendo videos para mejorar tu vida y para que seas una persona próspera, suscríbete a mi canal en este momento y dale en la campanita para que te avise al momento que yo vuelva a subir otro video. Todos los videos que voy a estar subiendo van a ser los días viernes. Te invito a que me sigas y muchas gracias a todos por mirarme. Espero que les haya gustado y no les digo adiós, sino que ¡Adiós!